Música Seguimos en este Portal UNCE con la nota de la semana, esta vez acompañadas de José Certo, él es director de la Escuela de Emprendedores. Hola José, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido a esta mesa de debate del portal. Muchas gracias, buenas tardes para toda la audiencia y agradecido por la invitación. Bueno José, vamos a hablar de un tema muy interesante realmente que es de la Escuela de Emprendedores que tiene la universidad. Contanos de qué se trata esta Escuela de Emprendedores que vos diriges hace ya varios años y qué función cumple dentro de la UNCE esta escuela. Bien, bueno, la Escuela de Emprendedores nace en el 2011 como proyecto, digamos, aprobado por el Consejo Superior y comenzamos a aplicarlo a casi fines del 2012, con los primeros cursos. El objetivo principal, por mandato del Consejo Superior, digamos, el máximo órgano de la universidad, es instaurar una filosofía emprendedora en la Universidad Nacional, en la UNCE, es decir, una UNCE con... Un espíritu emprendedor. Con espíritu emprendedor, eso. Ese es el objetivo principal. ¿Qué significa esto? Bueno, es trabajar con alumnos fomentando el espíritu emprendedor para que el día de mañana o durante su estudio o en su egreso salgan con las condiciones suficientes que exige el mercado para ser sus propios empleadores. ¿Cuálquiera sea la carrera que estén cursando? Cualquiera sea, es una cátedra transversal. Nuestras clases, tenemos alumnos de las distintas facultades de todas las carreras. Se los capacita, se les da talleres, se hace trabajos conjuntos, con la idea de que tengan instaurado un pensamiento y una filosofía emprendedora. Con los docentes, también es trabajar para que ya dentro de sus propias cátedras también tengan una visión emprendedora en la transmisión de los conocimientos de sus propias materias. José, en esto que hablabas de que los alumnos adquieran condiciones para tener espíritu emprendedor, ¿hay cualidades previas que uno tiene que tener para ser emprendedor? ¿O se las puede ir aprendiendo? Y en ese caso, ¿cuáles serían, digamos, esas cualidades? Bien, vos sabes que hasta no hace mucho tiempo, hablando del tiempo relativo, quizá 10 años, 7 años para atrás o un poquito más, no sé si escuchaban esa frase que decía, no, emprendedor se nace y no se hace, hasta hace poquito. Es una discusión muy común, que uno siempre se pregunta que si uno nace, si se aprende. Hoy, 7 años, 10 años, para aquí ya no es así, gracias a determinadas herramientas o ciencias que nos han ido sirviendo para poder trabajar con el cuerpo y la mente humana. O sea, que se puede aprender a ser emprendedor. Claro. Por la misma definición, digamos que se dice que hay que tener actitudes y hay que tener aptitudes para emprender. La actitud, por ejemplo, nos habla a nosotros como personas. ¿Cómo actuamos? ¿Ante qué? ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué nos motiva? Y la actitud viene dada por las condiciones que yo voy a ir absorbiendo como conocimiento de herramientas. Es decir, hacer un plan de negocio, saber calcular un costo, saber hacer un plan de marketing. O sea, aptitudes es la parte emocional y aptitudes vendría a ser la parte de herramientas. ¿Cómo es una persona que vos detectarías, digamos, que es un buen emprendedor? Es una... A ver, te aseguro que esa pregunta va a tener distintas respuestas. Entra en juego muchos factores, en realidad. Para mí, en lo personal, nosotros como escuelas de emprendedores, dentro de la investigación que hacemos, tenemos en la parte de actitud, que es donde más trabajamos, mínimo unos 14 indicadores de una personalidad ideal de un emprendedor. Ah, qué bueno. Sí. A partir con eso, nosotros mediante encuestas y de ingreso o de salida, definimos qué grado de actitud de emprendedora va a tener y dónde tenemos que capacitar y a través de qué metodología, dependiendo del grupo social o cultural que pertenezca. Ah, bien. Sí. Dentro de todas esas que incluiría su grado de creatividad, el entusiasmo, la motivación que va a tener, el grado de liderazgo, la capacidad de trabajar en equipo, la visión, que no solamente visión emprendedora, sino visión como conjunto de para qué está hecho y qué puede hacer, qué servicio puede dar la sociedad donde se encuentra, resiliencia y la capacidad de enfrentar las adversidades y transformarlas en oportunidades y salir más fortalecidos. Bueno, de todas esas, esta última, a mí en particular me parece que es quizá una de las más importantes, la fundamental, porque es la que les da la energía, el sustento y la capacidad para seguir trabajando y mejorando todas las anteriores. Bien. José, acerca de la jornada que se ha realizado esta semana sobre Plataforma Emprender, ¿cuáles son los temas de las capacitaciones que se han abordado en este año, digamos, 2016? Bien, en realidad el temario propuesto, digamos que ahora tenemos la primera actividad el día jueves, la próxima creo que es el día 27 de julio y así sucesivamente es una al mes, es una parte de lo que se va a hacer, es como ofrecer, por lo menos dentro de un sector de lo que es la capacitación, una oportunidad para la capacitación de los emprendedores. Hay otras actividades que también se van a hacer, eso quería resaltar, no es lo único. Esto en particular es capacitar, es crear un espacio, en primer lugar brindar una secuencia de experiencias con emprendedores que hoy ya están trabajando, que han tenido éxito, presentarlo ante la sociedad, que son de carne y hueso, que hoy tienen, por ejemplo, dentro de nuestro modelo de análisis, que tienen determinadas aptitudes y actitudes, quizá sus indicadores son altos, pero la idea es que lo vean como son hoy y por ahí preguntarles cómo eran antes, porque cuando han empezado su nivel de experiencia y aprendizaje no es el mismo que el día de hoy. Entonces, llevar esa oportunidad de que cualquiera de nosotros, de carne y hueso, digamos, sepa que estamos en las mismas condiciones. Qué bueno escuchar las experiencias de estos jóvenes que han transcurrido, digamos, todo el proceso. Bien, y nosotros como universidad, la obligación es enmarcar o darle un modelo de análisis para que nuestros alumnos o las personas que vayan, ubiquen a estas personas y se vean dentro de ese modelo con esa posibilidad de que yo también puedo. Trabajando, trabajando mi cuerpo, mi cabeza y mi entusiasmo, yo puedo hacer lo mismo. Bien, José, entonces queda la invitación abierta para toda la comunidad universitaria y también la gente que está viendo en este momento la nota, animarse a aprender a emprender. Es así. Así es. Se puede aprender a emprender. Me gusta el juego de palabras de esos que están proponiendo. Sí, bueno, hoy la neurociencia nos ha dado muchas técnicas, muchas posibilidades de ser cada vez mejor y está científicamente comprobado, científicamente comprobado que en un plazo no mayor de ocho semanas, cada uno de nosotros consigue hacer de una determinada actividad un hábito inherente a nosotros. En la manera de pensar, de agilizarse. Entonces, cada día podemos ser mejores en la medida que insistamos y practiquemos. Perfecto. Bueno, muchas gracias, José, por venir y te esperamos nuevamente con más actividades de la Escuela de Emprendedores. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitar, dar esta posibilidad. Y bueno, los esperamos en la Escuela de Emprendedores US, en el Nodo, para los interesados. Y bueno, ustedes las veces que nos inviten vamos a estar presentes porque valoramos su espacio, nos gusta, siempre estamos presentes. Y de ya, muchas gracias. Nosotros nos vemos con mucho más Portalunce después de esta pausa.